Sí, 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 señores, un hecho histórico. Bucaramanga venció 1 a 0 en la final a Santa Fe como locales y da un gran paso hacia el título. ¿Por qué un gran paso? Es una ventaja mínima, pero por lo menos ya consiguió un hecho histórico. Por primera vez ganó un partido en una final. Ya había tenido una final en el 97 contra la América de Cali, pero había perdido los dos partidos, tanto de local 1 a 0 como de visitante 2 a 0, terminando 3 a 0 en el global. En esta ocasión, a pesar de que tuvo muchas opciones para irse con una ventaja más grande ante el Santa Fe, por lo menos ganó. Y eso es un hecho significativo porque irá a Bogotá a defender el resultado y con la ventaja de haber ganado en este primer juego. El próximo partido será en el Campín la siguiente semana y definirá quién queda campeón. Si los Leopardos, su primera estrella o Santa Fe, los Leones conseguirán la décima. Los leemos. ¿Quién creen que queda campeón? Bucaramanga o Santa Fe?